Música Me parecía que el formato podcast reúne todo eso y nos da la posibilidad de ahondar en las historias, de llegar a más audiencia. Los varones ocupando, por ejemplo, los espacios que tienen que ver con política, con la economía, con las decisiones que son sociales. Entonces ahí así lo resolvimos, haciendo que esta casa sonara, porque esta casa se armaba y se desarmaba de miles de formas. No creo que sea una competencia la radio, más allá de que sigue muy fuerte en muchos de nuestros países. Creo que el podcast está creciendo muchísimo y que lo veo como un complemento. Para algunas cosas, para algunos momentos me gusta escuchar radio, en otros me gusta escuchar podcast. Pero el podcast nos permite eso que es tan maravilloso, que es llevarlo a donde sea, escucharlo donde sea. Bien tranquilamente, igual que en otros contextos, decimos otras cosas, decimos, no sé, otros dicen, los bachazos, no sé qué, o sea, quiero decir, que a veces nos sorprende, pero porque no nos escuchamos a nosotros mismos. Los podcast funcionan porque alguien me lo ha recomendado, alguien que me cae bien me lo ha recomendado. Creo que los podcast son una gran herramienta también para hablar de diversidad de género, de casos con perspectiva de género, para dedicarle más tiempo a las historias. Y ahí también, por primera vez, desde un espacio de audio digital, pudimos hacer esto que a mí me interesa tanto, que es esta bestia. En el caso de la cátedra, como pongo el micrófono ahí en serio y suena todo, ¿no? Y cómo las historias las cuentan esas personas, porque no es lo mismo que la cuente la periodista, que siguió el caso, que la cuente la periodista tal vez narrándolo, pero con las voces, con el tono, con la calidez, con el enojo, con la alegría de las voces, de las y los personajes de esa historia. Gracias.